¡Vamos! 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 ¡Viene! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Viene! ¡Ya termine! ¡Ya termine! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos y vuelan! ¡Vamos y vuelan! Se pueden callar. Es larogaba, ya están hasta acá y que ya ellos se pueden callar. ¡Ey, ey, ey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! Aquí en la opción F. Gutiérrez si la meten, ya ganan. No siguen. Muerte súbita. Señoras y señores Estamos Estamos en la jugada Estamos en la jugada